Los Notables, con Sabrina Nardi y Oscar Cecini. ¿Usted no pensó en el Código? ¿Cómo que está? Mire, el que piensa en el Código no hace nada. Perdón, yo vuelvo a la pregunta que le dije. Los generales que mandaban la Fuerza Armada, el Ejército, no servían para nada. Porque si usted que... No entendieron el conflicto interno, ni siquiera fueron capaces de entender el conflicto externo. Mire, lo dije alguna vez. Sí, se le puse a decir... Brutos y voluntariosos. Pero es tremendamente peligroso para la organización. Usted habla de los generales de ese momento. ¿Voluntariosos con quién? Lo peor que hay para una organización es un bruto y un voluntariosos. ¿Pero voluntariosos con quién? ¿Con quién es el... Con el hombre. Ah, eso es pregunta. Que no tiene soluciones. ¿Defendía los intereses personales? No, y se empecina en maniobras equivocadas, cerradas, es tremendamente peligroso. El bruto debe ser vago. Entonces no hace daño. Bruto y voluntario es lo peor que hay. ¿En la reunión? Antes de esta plaza. ¿Qué le pidió al presidente? ¿Qué pidieron? Esto es lo que le acabo de decir. Solución política definitiva a la secuela de la guerra contra la subversión. Alfonsín, un hombre de coraje. Porque haber ido a Campo de Mayo, después de que yo lo saqué zumbando a Jauna Arena, un hombre de coraje. Yo he tenido siempre muy buena relación con Alfonsín. Le hago una pregunta. Muy buena relación. Además, estuvimos sentados juntos en Santa Fe. Telo nombró a Alfonsín y a Jauna Arena. El general Balsa fue a... No, no era, era coronel. Coronel no era, bueno, yo digo, no fue, no fue a hablar con ustedes. No, lo echamos a todos a los generales. ¿No? No, lo echamos a todos. Hubo un general que me dijo, Rico, solucione el tema porque el lunes aumenta el dólar. Mire, no quiero hablar de los generales. Pero no, pero yo quiero sí hablar de los generales. La pregunta es, ¿ustedes le impusieron a Alfonsín o le pidieron a Alfonsín? ¿Le dieron algún nombre para que sea jefe del ejército? Sí, ahora le explico. ¿Quién era? Pero un cachito. Alfonsín me pregunta, ¿y cuál es al su juicio la solución? Le digo, eso es un problema de ustedes. Ustedes los políticos, vayan al Congreso y... ¿Y usted qué opina? Y yo creo que hay que hacer una amnistía general. Y después me pregunta, ¿Y a quién hay que nombrar, jefe de Estado Mayor? Le dije textualmente, échelos a todos. Nombre al más moderno. ¿El general Vidal? ¿Quién era el general Vidal? El general Vidal. El más moderno de todos. Se equivocó. Porque Alfonsín... Lo que dice Alfonsín es una cosa sentida. ¿Qué es lo que vio Alfonsín en Campo de Mayo? Alfonsín vio la cara de los soldados, no la cara de los generales. Alfonsín vio la cara de los que habíamos combatido. En el territorio, en Tucumán y en otros lados, y en Malvinas. En tremendas condiciones de... De inferioridad. No fue un levantamiento a Semana Santa, fue una sublevación. Vamos a hablar después, ¿eh? De cada uno de estos... Para calificarlo bien, es una sublevación. Sí, lo he escuchado corregir el tema en varias oportunidades. Cada vez que se plantea, usted lo corrige. Claro, porque el levantamiento no es un término jurídico. Hay falta disciplinaria y hay delitos militares. A mí no me acusaron por rebelión, que es el delito contra la orden constitucional. Ni siquiera aplicaron la ley de defensa de la democracia. En realidad no me acusaron de nada, porque yo no fui condenado. No, pero cumplió arresto domiciliario. No, tuve tres años detenido. No, no cumplió en la cárcel de Malvinas. Pero, perdón, ¿no tuvo un arresto domiciliario del que se fue? Sí. Ah, primero. Está bien, pero no. Porque no tenían razones para tenerme detenido. Si no, nunca me acusaron. Por eso yo pude hablar de Semana Santa sin incurrir en la apología del delito. Porque nadie lo identificó como delito. En realidad, el indulto de Menem, que es incluso el indulto junto con todo el aparato montonero y guerrillero, nos indultan al mismo tiempo. Pero a mí me indultan sin condena. El fin de mi carrera militar fue Semana Santa. Si yo no podía volver al ejército. ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a aceptar las órdenes de los generales a los cuales había desobedecido? Me voy un instante un poco más atrás, porque después también quiero que hablemos de actualidad, de la Argentina de hoy, pero temas inevitables. ¿Dónde estaba Rico exactamente el 24 de marzo de 1976? En la Escuela de Guerra. ¿Cómo vivió? Alumnos de la Escuela de Guerra. ¿Cómo vivió el inicio de ese proceso? Y nosotros no, nosotros no tenemos un núcleo, lo dijimos hace un rato. Nosotros vivimos, éramos nacionales, muchos peronistas, en un escárcito liberal. A mí antes de Semana Santa me agarraban los generales y me decían, porque sabían lo que estábamos preparando, si era público. Eso se lo decíamos, va a pasar esto, esto y esto, hay que hacer estas cosas. Y los generales, uno me agarra y me dice un día, Rico, ¿qué quiere? Que hagamos un golpe de estado y vuelvan los peronistas. Entonces yo le dije, mire mi general, entre hacer un golpe de estado y no hacer nada, hay un millón de caminos. Usted lo que dice es no hacer nada. Y los problemas se van a venir. ¿Cómo se vinieron? Ahí están todos presos. Presos y denigrados. Hablando pavada y escribiendo pelotudeces como Videla. Cuénteme por qué esta posición quiero volver, digo, lo dijo en varias oportunidades, de plantear la guerra. Hubo una guerra interna. Sí, porque fue una guerra, discúlpeme. Y la guerra comienza en un gobierno constitucional. La guerra comienza contra el general Perón. La mayor cantidad de desaparecidos y muertos fue durante el año del gobierno de Isabelita. Y hay 16.000, casi 17.000 muertos, ¿no es cierto? Civiles, militares... Pero usted antes dijo que en una guerra hay códigos. Dijo eso, ¿no? En una guerra hay códigos. Sí, pero no en las guerras subversivas. La guerra subversiva es la estrategia del puñal, como decía Claude del Mar. La estrategia del puñal, desde un libro, un famoso francés, la estrategia del puñal ha reemplazado a la... La ética del puñal reemplaza a la ética de la bomba atómica. En las operaciones de fuerzas irregulares. No hay códigos. Bueno, volviendo a la pregunta que le hizo Sabrina. No hay que... Perdón, perdón. Las fuerzas del orden tienen que tener los códigos. Pero acá no lo tuvieron. No hubo. Por eso... Porque hubo desaparecidos. Eh... Que el código es la ley. Un error. Esa es otra de las grandes discusiones que teníamos. Usted se ha... No hay que darle... No hay que darle... No decía, lo he escuchado a Videla. No hay que darle estatus jurídico de beligerante. Habría que haberle dado estatus jurídico de beligerante. Habría que haberle dado estatus jurídico de beligerante y jugárselas. Este es el tema. Todos errores. Por falta de concepción de lo que estaba pasando. Falta de interpretación de lo que estaba pasando. Entonces... Lo he visto yo. ¿A quién leían... Leíamos en aquella época? L'Artegui. Clos del Mar. Eh... Bueno. Y teníamos como... Y a los ingleses en Birmania. No tiene nada que ver con la Argentina. Hacían la guerra contra fuerzas irregulares en un país colonizado, ocupado. Y nosotros hacíamos, combatíamos en el propio territorio con nuestros connacionales. ¿Entiendes? Entonces los mecanismos tendrían que haber sido otros. No los que se aplicaron lamentablemente. ¿Cuál es la política de seguridad de este gobierno? No sé cuál es la política de seguridad de este gobierno. Realmente no la conozco. No se ve mucho porque además cada vez hay más inseguridad. Se lo pregunto porque entre las declaraciones que ha hecho, también ha dicho que los políticos en realidad trabajan para la inseguridad en este gobierno. Mire, yo le voy a decir el problema de la provincia de Buenos Aires. Yo estuve tres meses en la policía de la provincia de Buenos Aires. Y le digo, aquel político que desde el minitero de seguridad solucione los problemas de la seguridad de la provincia de Buenos Aires es el futuro gobernador. Por lo tanto, a medida, a momento que lo nombran, como ministro, empieza a competir y a ser saboteado por todos. ¿En Nilda Garré está siendo saboteada? Y Nilda Garré no le tiene ningún amor a la policía. O sea, usted no ama lo que no conoce, no puede amar lo que no conoce y no puede conducir lo que no ama. ¿Entiendes? No puede conducir lo que no ama. ¿Y por qué cree que la presidenta la elige para ocupar ese cargo en todo? Y bueno, porque la presidenta tiene la misma mentalidad que Nilda Garré. La presidenta vive en el limbo. La presidenta vive en el limbo, no tiene idea de lo que pasa en la República Argentina. Va a tener que escucharla para darse cuenta de que su relato no tiene nada que ver con la realidad. Sin embargo, ¿en algún momento usted estuvo cerca de los Kirchner? No, no. Yo tengo simpatía a lo que se propuso a partir de la asunción de Néstor Kirchner. Porque coincide, nos lo que hablamos recién, de las categorías a defender. También la política de derechos humanos. Pero la política de derechos humanos es una cosa inevitable en esa época, después de los fracasos anteriores. No me preocupa a mí la política de derechos humanos, porque después va a venir lo otro. ¿Qué es lo otro? Cuando cambia el gobierno, los que fueron, que es el grave problema, los que fueron perjudicados en ataques terroristas o subversivos, van a acceder a la justicia, porque otro gobierno le va a dar el acceso a la justicia. Hay hasta presentaciones en las contras interamericanas de derechos humanos, en la ONU, sobre el tema de las víctimas de los ataques terroristas. Que hay 16.000 y pico de muertos, heridos y demás cosas. Entonces, ¿qué es lo que... ¿Qué opina Aldo Rico sobre la ley de matrimonio igualitario y de identidad de género? ¿Qué opina Rico? Primero que no es matrimonio. Miren, son realidades. Hay uniones entre homosexuales. Más entre mujeres que entre hombres. Pero no es matrimonio. Matrimonio es otra cosa. La ley de unión civil me parecía que era suficiente, porque además el Estado, en esas relaciones, se crean derechos y obligaciones. El Estado tiene que estar presente y tiene que regularla. Nos guste o no nos guste, nos parezca que sea aberrante o no. La realidad, el... Se opera sobre la realidad. Y hay que hacer esa realidad de la mejor forma posible. Bueno, lo vuelvo... Lo que no me gusta es que se llame matrimonio. Matrimonio es otra cosa. Matrimonio hace al concepto de procreación. Pues notable... Gracias por ver el video